hola a todos bienvenidos a mi canal el jabón sote es un producto que ya forma parte de la identidad mexicana pero porque el jabón sote es tan popular comenzamos si hay algo que representa a méxico es su iconografía y sus tradiciones e incluso dentro de los rituales de limpieza nuestro país también tiene elementos que la conforman estoy hablando del jabón sote uno de los productos por excelencia dentro de las labores domésticas recuerdas a la señora que en una ocasión dijo que en una despensa le dieron un jabón para bañar perros haciendo en referencia este producto definitivamente esa mujer no sabía lo que decía principalmente porque este es uno de los productos más efectivos así es en millones de hogares mexicanos hay al menos una barra de este producto que se ha ganado el cariño de miles porque se han descubierto numerosas bondades dentro de sus beneficios uno de ellos es el de remover la grasa de las prendas destruir las manchas de sudor en playeras blancas y hasta ser amigable con las fieles más sensibles por ello ahora te comentaré un poco de la historia del jabón sote y cómo es que se convirtió en un imprescindible si bien antes se le consideraba como exclusivo de los estratos sociales más bajos ahora incluso hay una versión de jabón líquido debido a la popularidad con la que cuenta pero quién creó el jabón sote esteban gonzález padilla un hombre originario de tepatitlán jalisco fundó la fábrica de jabón la corona esta es la responsable de que nunca falte este producto de color rosa y gran tamaño en gran medida es esta la razón de su nombre el cual surgió de un juego de palabras al principio el jabón sote era de elaboración casi artesanal pero con el paso de los años tuvo tan buena aceptación que su elaboración pasó a ser en masa sin embargo contiene la misma receta de antaño cebo de res aceite de coco y esencia de citronela expertos en mercadotecnia apuntan que el jabón sote es un fenómeno que no requiere de publicidad pues la tradición generó que el producto se recomiende por sí solo así mero es recuerdo que en mi casa siempre se utilizó el jabón sote hace 32 años que yo me casé lo seguí usando y hasta la presente lo uso para múltiples cosas incluso para lavar la piel más o menos cada mes para que se le quite toda la grasa y mi abuelita siempre se bañó con jabón sote y les garantizo que casi no tenía casas así de grande es la tradición en los hogares mexicanos de este producto les agradezco mucho su atención a esta cápsula cultural hasta la próxima